El senador Rafael Moreno Valle Tras destacar que su gobierno ha estado presente desde que se confirmó la muerte de ambos políticos poblanos, AMLO dijo que su ausencia fue para evitar confrontaciones. Al referir que existía un ambiente mezquino por parte de un grupo de conservadores, el político tabasqueño indicó que lo mejor era no caer en ninguna provocación ni seguirles el juego. Había ayer un ambiente que crearon los conservadores de siempre, no todos pero una minoría que actúa de manera muy mezquina, además de la hipocresía, además de caracterizarse por corruptos. Por lo anterior, AMLO responsabilizó a este grupo por dirigir una campaña contra su gobierno al señalarlo como responsable de la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Hay un grupo mezquino que en redes sociales empezaron a hablar de la responsabilidad del gobierno que representó y por eso hubieron expresiones de protesta en el acto que se hizo en Puebla contra la secretaria de gobierno, para no hacerles el juego a estos provocadores decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación. Asimismo, AMLO recordó que su gobierno no es represor y que nunca actuará contra nadie por cuestiones de principios e ideales, incluso destacó que quienes pretenden mancharlos no lograrán su cometido, pues el pueblo de México ha despertado. Nosotros no somos represores, nunca actuaríamos en contra de nadie, esto tiene que ver con nuestros adversarios, no todos, son grupos neofascistas que están muy enojados y tratan de mancharnos, afectarnos, ellos pueden implementar estas campañas sucias pero no prosperan, ayudan también a exhibirlos, mostrarlos como son, mezquinos. Con información y foto de Facebook Andrés Manuel López Obrador, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.